Muchas cosas. El trabajo de director es un trabajo tremendamente complejo y complicado. Tiene que reunir muchas cosas. Tener una buena historia, que sepa contarlas, que sepa sacar lo mejor de los actores. Eso es de principio, luego en medio, pero luego cuando acaba la película tiene que montarla, tiene que poner música. Para mí un director de cine es casi Dios en los dos meses en los que se está rodando. Es el tipo que tiene que contestar a todas y cada una de las preguntas que cientos de personas le hacen. Hace dos semanas recibías premio y entregas. ¿Qué te pone más nervioso? ¿Entregar o recibir premio? Pues casi recibir. ¿Porque llevas pensado siempre lo que vas a decir o dices lo que salga? Pues intento ser natural y decir lo que me salga, pero eso es mentira. Luego empiezas a pensar algo, entonces ya empiezas a memorizarlo. Quiero decir, pasas una situación que es mucho mejor el llegar y dáselo a otro y ya está. José, ¿nos puedes contar en qué proyecto estás actualmente? Ahora estoy estrenando cosas. Acabo de terminar y estoy ahora, estreno en la 1 una película con Emilio Gutiérrez Cava, Cervantes contra Lope de Vega. Luego a principios de año una película con Oriol Paulo, con Mario Casas y Barbara Leni y Ana Wagner. Y a final de enero una peli con Javier Cámara y Roberto Álamo que se llama Es por tu bien. Voy servido. Muchísimas gracias.